El ame a casi ingenio banque, erguez a galesa cabacaca Salpacho que warregan salpisen, sinabachisa eba wala ka Walu managaba, elah, elah Alaco si falla del upuco, si vechina chaco te bondude Revenza que la cosa nambeka, canse du taga al buco te bude Alaco si falla del upuco, si vechina chaco te bude ¡Gracias! 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 ¡Gracias!